la edad, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final es como que de todo se aprende, todo lo malo sirve para algo bueno, eso es lo que yo realmente creo y me parece que quedarse a llorar sobre la leche derramada, sí, yo quiero que se haga justicia, o sea, ese canal nos lo sacaron con trampa y engaños y eso es algo que ojalá se demuestre, porque de verdad es que hay que ser justo como las cosas fueron. Bienvenidos, estamos el día de hoy elaborando este programa, no se lo pierda, no se lo pierda, con Marisol Crucillas, que tú no te llamas Marisol Crucillas, ¿no? O sea, te dino razón. O sea, Crucillas, Crucillas, sí, me llamó María Soledad de los Milagros, yo no me lo puedo hablar. ¿Cómo se María Soledad de los Milagros, con ese nombre, como de monja, terminaste de reina madre, ¿no? Sí, bueno, en realidad eso es un apodo que salió muchos años antes, como en el 2007, muchos años antes de combate, no sé, un asistente de producción empezó a decirme, reina madre, pero no, reina, madre, todos estos chicos y chicas. En combate sí, en combate sí, es más, muchos me dicen madre. ¿Hasta hoy? Sí, no reina madre, madre. O sea, tienen un problema y te llaman para... No, 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 no tan así. ¿Te pelearon siempre, COVIDó? No, no tan así, pero cuando estaban en el programa sí me usaban de paño de lágrimas y sí me pedían consejos, en el programa sí era como una madre, literal. Ahora ya no, pero cuando me encuentran de Pantera me dice madre. Un día Pantera me dijo, me dijo madre en un supermercado en una de las giras, y una señora se acercó y me dijo, tú eres una madre de Pantera. Y yo, señora, adoptiva. Pero sí, así era muy gracioso. Ahora, digamos, la gente, sobre todo la gente de Pantera no tiene idea de tu historia. Tu historia es increíble, porque además tú hablas así como... Medio como argentina. Como argentina. ¿Qué quieres? ¿Pero por qué no nos explicas a la gente por qué andas como argentina, María? Hablo como argentina porque yo viví como 30 años de mi vida en Buenos Aires, Argentina. Me fui con mi familia cuando tenía hasta o menos 11 años, y al final después mi mamá y mis hermanos volvieron, y yo me quedé, me quedé con mi papá. Además, es una historia que tiene que ver con la historia de la televisión. O sea, tu papá, Pepe Cruzillat, fue fundador de RPP, fundador de Panamericana, viene en los milicos, ya no se puede hacer televisión. No, los delegados se van. Tu viejo se va con toda la familia de Buenos Aires, como desde Opan, que era ser Panamericana-Argentina. Sí, exacto. Y ahí, bueno, llegamos a Argentina, ahí fui al colegio, luego empecé la universidad, la terminé, y empecé a trabajar con mi papá, a pesar de que estudié ingeniería civil, que no tenía nada que ver... Naste la carrera de ingeniería civil. Mi papá me dijo que tenía que estudiar algo serio, en serio. No, no era serio. No, no era serio, no era serio. Yo tenía que estudiar algo serio, entonces, y me gustaban mucho las matemáticas, y dije, esto era una, alguna ingeniería, cualquiera. En realidad, yo ya pensaba que no iba a ejercer. Solamente quería entregar su cartón y decirle, bueno... ¿Sabías que tu destino era la televisión? Yo quería estudiar dirección de televisión. En esa época, cuando yo terminé el colegio, no existía la carrera de comunicaciones como ahora. Pero había dirección de televisión, y a mí me encantaba. Pero me encantaba desde chiquita. Me sentaba en la falda de los directores, y en esa época solamente había como un remo que te diría la pantalla en dos, en watts, ¿no? Eso era todo el gran efecto que existía. Y me fascinaba, pero mi papá me dijo, no, tú te volviste loca. Tú estudiabas algo en serio. Pero además, tú has crecido este personaje, ¿no? O sea, ¿quiénes son los personajes de tu infancia? ¿Nibertana Márquez? No, bueno, nibertana Márquez yo ya era más grande cuando mi papá medio que la llevaba de gira. ¿En qué chiquita? No, de chiquita a la Bonino, la novela famosa con Enzo Viena, y Ovaldo Catone, y Arturo Puig, y Ría Travesí, y bueno, todo ese grupete que hizo esa novela, y yo, Las Trillizas de Oro, que no sé si las ubica, que mi papá hizo una serie para Venezuela, y eran como ídolos para mí. Yo tenía la edad de ellas, ¿eh? Tendríamos en esa época 13, 12, 13 años. No, además, ¿tú cuás a las muñecas con Andrea de Boca? No, yo no cuás a las muñecas con Andrea de Boca. No, Andrea es menor. ¿Y una novela? Andrea es menor que yo. Andrea trabajó con mi papá varias novelas, y cuando hacíamos de viaje, Andrea 8 años y yo 14, más o menos, yo iba y todo el día paraba con la chiquita, y la chiquita me adoraba, me adoraba, no sabéis lo que era, y yo la adoraba a ella. Después, yo produje una novela que ella trabajó ya cuando, yo tenía 27 y ella 6 menos, 21, y siempre la quise muchísimo a Andrea yo. Pero no era nada muy loco ese mundo, ¿no? O sea, tu viejo hizo un negocio por los cachacanistas, se llamaba en esa época. Sí, pero ahí, a pesar de titanes en el ring, a pesar de que yo amaba el cach, y todo el tiempo veíamos los domingos prendidísimos con mi hermano del televisor, nunca, o sea, nunca participé de estas giras que hacía mi papá, pero nos contaba, ¿no? Que un día se había tenido que vestir del caballero rojo porque el tipo estaba enfermo y no podía sacar fotos. No, para sacar fotos, obviamente, que no iba a pelear. Pero todas esas cosas nos fascinaban porque eran nuestros ídolos. Ahora, a ustedes, no solo a ti, a toda tu familia les afectó mucho. O sea, han tenido como momentos, ¿no? Cuando se tenían que ir del Perú, ¿no? Y llegan a Argentina, pero Argentina era un país que estaba bastante mejor que el Perú. Sí, y te voy a decir que, no sé mis hermanos, yo, como te digo, yo tenía 11, mis hermanos de ahí para abajo, pero yo fui feliz. Cuando a mí me dijeron, bueno, te vas a Argentina, para mí era como un premio. La que debe haber sufrido mi mamá, yo creo. Ni creo que tanto. Creo que no fue más contento. Amorosa, además, entre artistas, entre gente increíble. Sí, pero en realidad eso era como que desde chiquitos. Desde chiquitos. Ahora, acostumbrados a ver a gente conocida. Cuando había alguien que queríamos, o sea, por ejemplo, había alguien en la playa. O sea, ¿te acuerdas de Pepe Chipola, por ejemplo? Yo tenía seis años y un día estaba en la Trabajo, en la Costa Verde, no sé en qué playa, y estaba Pepe Chipola y para mí, uh, Pepe Chipola, yo tenía seis años, o sea, pero era Pepe Chipola. Y yo me acerqué y le pregunté, se conocía a mi papá y me dijo que sí. Entonces, ¿pero qué? Pero yo fui a preguntarle. ¿Entiendes? No había forma que me reconozca. Y a mis hijos un poco le pasó lo mismo. Yo me acuerdo que una vez mis hijos se encontraron con Raúl Romero en Colán y estaban con todos sus amiguitos y Raúl se acercó a los chicos a saludarlos porque obviamente los conocía. Igual, ¿no? Y dirán, ah, se acercó a un Romero. Escúchame, fueron a Argentina y llegan a Argentina. A tu papá le va muy bien. ¿O por eso es la locura que alguna vez se tendría que contar, ¿no? Como los... Viene Perón de regreso y prohíbe a los extranjeros en la televisión. Entonces, Genaro agarra sus chivas y se va. Y tu papá tuvo que empezar de cero, vender todo lo que tenía. Vendió todo lo que tenía. Vendió una caja que tenía en Lima incluso y empezó su oficina. Y como todavía no tenía la plata suficiente para producir, que a él le encantaba la producción. Le encantaba. A mis papá eres de los que se metía al estudio, siendo él gerente, que no tenía por qué participar de nada de la producción. Se había que volar algo. Me acuerdo una vez una escena en que había que volar una polvera de una señora que se supone que las chiquitas estas le habían puesto algo para que explote y se manche toda la cara. Bueno, era el efecto especial del momento. Y mi papá en primera fila, yo no hago explotar, ¿entiendes? O sea, era así, le encantaba. Entonces empezó como comprando programas y vendiéndolos en Argentina. Y también, bueno, en realidad los programas argentinos no funcionaban afuera por el acento. Entonces era siempre traer. A ustedes nos impactó mucho la separación de tus papás, que además no solo fue una separación, fue una separación de países. Tu mamá y tus hermanos vinieron al Perú. Pero tú te quedabas en Argentina porque era la más grande. Estabas terminando. Porque estaba terminando la universidad, sí. Y mi papá me dio la opción de quedarme y yo pensé, bueno, me quedo y si no me gusta me voy. Pero antes que irme y después arrepentirme que yo sé que no voy a volver, mejor me quedo. Y me quedé, luego viví con él. Un año no, el primer año no, porque él todavía no tenía una casa en Buenos Aires, pero justo en ese año él se compró un departamento y ya yo me fui a vivir con él. Y me quedé en Buenos Aires ya... Después ya me fui a vivir a mi propia casa, pero ya me quedé. Me quedé hasta que las vueltas de la vida y eso que volviéramos a Perú por el tema del canal. Y ahí fue cuando ya vine acá y me quedé sin tiambi. Eso es otro capítulo. Otro capítulo. Ahora, en el medio tú has trabajado con tu papá en Montón, es de producción. En Novilás. Mi papá, después de comprar y vender programas, que su éxito máximo fue el Chavo del Ocho que lo llevó a la Argentina y peleó hasta que lo metió porque el Chavo que deformaba, estaban los militares en esa época, deformaba el idioma. O sea, mil trabas, pero al final no sé cómo hizo y el Chavo fue el programa número uno en la Argentina después. Y ya después pudo empezar a producir telenovelas y así empezó. Y después de que Verónica Castro hizo Los Ricos También Lloran, él dijo yo voy a tener a Verónica Castro. Entonces todos lo miramos y entonces tú dormiste loco que vas a tener a la actriz número uno de Televisa. Sí, pues la tuvo, la trajo a Buenos Aires, grabaron tres novelas y yo todavía no empezaba a trabajar con él, yo todavía estaba en la universidad. Desesperada, por acabar rápido. Sí, rápido y además, sí, pero más convencerlo de que me llevara a trabajar con él, que de hecho lo convencí. Pero moría por ti, tu viejo. Sí, mi papá moría por mi, sí, es verdad. Esto no me va a agotar, es verdad. Ellos saben. Y bueno, empecé a trabajar con él y mi primera producción fue como mi asistente, era más abajo del asistente, Estrellita mía con Andrea del Boca y después Mi nombre es Coraje con Andrés García y Salvador Pineda, que acaba de morir por Andrés, pero personajón Andrés. después ya fui productora general de dos novelas, las dos con, no, una con Janeth Rodríguez, otra con Luisa Culioc, este, y de ahí ya hubo un impas, porque mi papá se fue como a producir a Miami, dejó la Argentina, yo me quedé medio en el aire, este, después fui a Miami y estando en Miami salió el canal y me mandaron para acá. Sí. Llegaron a, ¿cómo les decía en el gran cartuete Pucaracha? Rubias. Llegaron acá a la televisión. Llegamos a la televisión, sí. De a poco, porque primero, este, mi papá me mandó a mí y yo estuve acá como tres meses, cuando ya más o menos tenía un esquema de cómo era el tema, vino mi hermano y después fueron entrando las, las babies. Después yo, terminaron todas, trabajar por televisión. Sí, todas, todas, sí. Todas, todas terminamos trabajando ahí. Ahora, no quiero entrar a las honduras de todo lo que pasó después, pero debe haber sido duro, ¿no? O sea, haber pasado toda una vida en la televisión y de repente que destruque todo eso. Durísimo, durísimo, porque no solamente el hecho de que de golpe hay una etapa que se termina y siempre es como, bueno, un duelo, ¿no? Una etapa, además, todo el problema que en ese momento ya vivían mi papá y mi hermano, una angustia, espantosa y el cambio de ¿y ahora qué hago? ¿y ahora en qué trabajo? Lo único que sé hacer es televisión, ¿no? Que de hecho seguí un tiempo, bueno, seguí, hasta ahora hago cosas de tele, pero digamos que nunca la dejé del todo. Lo que pasa es que me puse a hacer eventos como para complementar el tema y un poco así de eventos y otro poco me conseguí algún programa de tele, hasta fui productora de la movida, ¿no? O sea, era lo que sea, lo que caiga. Y nada, y de ahí ya bueno, sí, fue mejor. ¿No ha sido todo esto, todo este periodo frustrante para ti? Porque además, yo recuerdo sobre todo a tu viejo hablando de los sueños, de lo que se podía hacer, porque la idea era convertir al Perú en una plataforma bestia de producción de televisión para el mundo. Sí, de hecho, lo empezó, ¿no? O sea, él hizo acá las novelas, las novelas peruanas más exitosas desde el extranjero las hizo mi papá, o sea, en la época de Luz María y todo ese grupo de novelas que se hizo en América de producciones, de hecho, era un, había empezado el tema de hacer un centro de producción de novelas, estoy segura que hubiera venido otros a hacer lo mismo, como le pasó en Miami, llego a Miami a hacer el magnate, en Miami no había ni actores siquiera, no había estudios, no había actores y dijo, no, yo voy a hacer, porque tiene que haber actores cubanos y empezó a buscarlos y los encontró y lo que lo complementó con gente que traía de otros países y yo, ¿cuánta gente hace novelas en Miami? ¿Y qué novelas? O sea, hoy todos producen ahora, claro, pero en esa época no, nadie, nadie, como te digo, era una locura, ¿qué vas a hacer? ¿Aquesto es el desierto? Es más, un estudio de publicidad que lo adaptaron a televisión porque no existía un estudio de televisión en Miami, así empezó y luego él hizo varias novelas en Miami y después empezaron a hacer novelas todas, ¿no? Ahora, ¿tú no sientes que tienen todos ustedes una especie de deuda pendiente con ese legado? o sea, que usted es, o sea, tú dices crucillate en el mundo de la televisión, de la novela, de la gente y es un nombre importante, ¿no sientes que eso está, es una cuenta pendiente todavía? Yo no lo siento así, yo siento que mi papá hizo ese nombre importante porque él era un genio, en verdad, porque fuera mi papá, no creo que ninguno de nosotros tenga la genialidad que tenía él, la habilidad para convertir cualquier cosa en un éxito, que lo que se le cruzaba por la cabeza al final lo hacía, cosas increíbles, ¿no? Como te digo, eso de Verónica Castro fue una cosa que papá, te volviste loco, ¿qué te vas a traer a la artista? Televisa se la trajo, o sea, además tenía estrella porque en ese momento ella se pelea con Televisa y en ese momento justo cuando él la estaba buscando, o sea, tenía estrella también. Y a Carlos le decía, a ver, ¿quién te va a pagar lo que yo te pago? Sí, y encontró un lobo peruano que nunca se... Claro, claro, exacto, sí, así era bueno. Ustedes, con todas las dificultades y problemas que tienen, son una familia, esas que llaman los psicólogos argentinos adentinar, ¿no? Ustedes están juntos. Nosotros somos muy unidos, muy unidos, y hemos tenido diferencias todos, individuales y incluso grupos, ¿no? Pero al final es como que la familia es la familia y... y... fritipomacia. No, no, es una broma, porque justo estoy viendo los sopranos. nada, pero no, nada, nada, tomate. Claro. Eso va a ser, mirá, eso va a ser milagro. Somos como una mafe. Estoy yendo los sopranos y de ahí me viene, ¿no? Esta tanada de la familia, la familia, bueno, sí, es así, nosotros somos familia y somos familia. somos seis hermanos de padre y madre y tres de padre, este, tenemos una buena relación todos y... no sé, no sé por qué, la verdad, no sé por qué, no te voy a decir que mi papá lo pensó y no, no, probablemente algunas cosas de mi papá, otras de mi mamá, pero sí, sí tenemos este, ese tipo de valores familiares. A mí sabe la impresión que me da que todos ustedes tienen adoración por tu padre, pero yo no sé si todos recibieron lo que hubieran esperado, es decir, ¿no fue el padre que hubieran querido? No, yo creo que no, definitivamente, definitivamente no fue el padre que muchos de nosotros hubiéramos querido, ni siquiera el que yo hubiera querido, probablemente. Siendo tú la favorita. Siendo ella la favorita y siendo él para mí lo máximo, o sea, mi referente en todo lo que yo hacía en esta vida porque si él no lo aprobaba, yo no lo hacía así de simple y así me casé a los 35, ¿no? Porque como que no, este no le gusta, este tampoco. Él no tenía nada, él no le ponía nada, yo estaba buscando a alguien que a él le agradara de alguna manera, ¿entiendes? Podía... Y dice, pues votar a lo mío, ¿ya? Que entreviste sobre ti. Yo me hice amigo de tu viejo cuando vino, yo modé este aparte y dirigí un exitoso programa que ya era la revista que él vino en representación de Televisa y nos hicimos amigos porque compartíamos momentos personales muy parecidos, ¿no? De crisis personal y yo conocí a tu hermana y me enamoré de ella. Entonces yo no podía no decirle a tu viejo, entonces voy y le digo, Pepe, me he enamorado de tu hija, frases. Me acuerdo, así que mira para el suelo, se apoya en la mesa, hace aquí el reloj, porque hacía así, me lo jazos, así que, me plan decía, me dice, te lo voy a decir una sola vez. ¿Es en serio? Yo digo, por supuesto que es en serio, porque si no es en serio, concha de tu madre, te mando a matar. Y a los que en té se tigló la sangre porque no he estado bromeando. No he estado bromeando. Te mato, concha. Y ahora estoy ocupado. Me habló como seis meses, ¿eh? Después que hablábamos diez veces al día, no me habló. Sí, pues, al final terminó con todas las peleas que tuvimos, con todas las actores testigos de las muchas que tuvimos, terminamos queriéndonos, creo, al final, ¿no? Sí, sí. Como a los gritos, a veces, pero ahora, escúchame, el tema, todo eso, no el tema de los hombres y de tu papá decidiendo por quién te casó, es que no, no. O sea, una mujer que tiene éxito, que es inteligente, que piensa, que tiene opinión, nos hombres le huye. O sea, nos hombres, están las mujeres sumisas, las mujeres de Chicheño, ¿no? Supongo que al peruano, ¿no? Al peruano. Yo creo que al peruano. Yo creo que al argentino, al argentino le gusta que lo pisen, creo yo. pero sí, creo que sí, creo que sí, sí. Pero sí, el peruano sí, el peruano prefiere tener una persona totalmente domesticada. Ahora, tú has dejado amores regados, ¿no? Corazones partidos. No, no. Pero un par de corazones partidos. En algún momento, sí, habré partido corazones, sí. Pero es probable. Bueno, de pronto, Marisol Cruz, ya la reina madre, amiga de artistas, ¿no es cierto? Que dejó un rellero de amores, ahí, terminado por el mundo, hasta, con tu viejo, diciéndote, ¿quién te convení? ¿Quién no? Finalmente te casaste, tuviste hijos, que son, en cambio, pero te has vuelto religiosa, o sea, has regresado tu nombre, ahora eres nuevamente Marina Solero, mi bebé. No, yo, yo tuve un novio en, en mi adolescencia, que hoy está en el Opus Dei, que es numerario, y, que yo creo que, un poco porque, tú sabes que yo creo que, eso es un regalo de Dios, y, y que simplemente, yo tenía que encontrarme con él, para que esto se despertara, y, este, y así, fue como yo empecé, con todo el tema religioso, y, y eso no fue que él terminó, en el Opus Dei, después de, no, 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 mi corazón, y yo después tuve, muchos momentos de acercamiento, a, a Dios, y de alejamiento después, pero, cuando yo me casé, yo me volqué, también a la iglesia, y, estuve mucho tiempo, y yo, mis hijos de chiquitos, venían a misa conmigo, este, después volví a alejar, sobre todo, en la época de mi separación, que ya uno, como que se molesta, con Dios, con la vida, y hasta que un día, hace unos cinco años, o seis años, hice este retiro de Maús, y, fue como que, me pareció que era el momento, de volver, y, y, y volví, y, y, y totalmente diferente, distinto ya, o sea, ya es otra etapa de mi vida, ya no, no tiene que ver con el dolor, con el sufrimiento, no, el sentimiento de la injusticia, porque lo que les ha pasado a ustedes, no solo no lo merecían, sino, hasta que es muy duro, fue durísimo, para mí fue durísimo, años de, psiquiatra, psicólogo, este, fue un, un momento muy duro, porque nosotras, nos quedamos solas, eh, mi papá y mi hermano, se tuvieron que ir, y se fueron, definitivamente, acá en el canal, solamente quedamos nosotras, y yo era la cabeza, y yo con mi, inexperiencia, y yo, yo sé de producción de televisión, y estoy de ingeniería civil, yo de finanzas cero, de los abogados, y los temas ilegales cero, entonces, fue duro, fue muy duro, yo no dormía, yo estaba todo el día, hasta las 11 de la noche en el canal, contratamos a Hildebrand, no me podía ir, hasta que no termine el programa, me gira, porque sabe Dios que va a decir, ¿quién era? Entonces, no, yo, tengo que quedarme, me quedaba, y no llegaba a mi casa, a las 12 de la noche, era así, la mañana estaba en pie, otra vez, pensando qué iba a hacer, y si, no, terrible, ya, estamos claros, que, que, que tu papá, y, y, que tu hermano se equivocaron, en su relación, como decimos, está claro, clarísimo, pero, pero han tratado a tu familia, como si fueran delincuentes, totalmente, cuando era un agente, que dedicó su vida, a construir, lo mejor que ha hecho, la televisión, pero ahora, probablemente, o sea, si tú te pones a pensar, asociación ilícita, para delinquir, bueno, ok, sí, eso, que te pueden dar, así como máximo, primero cuatro años, de, de cárcel, que ya es un exceso, y el peculado, ese famoso refugiado, que para funcionar, un suelo, y sin embargo, les clavaron ocho años, a cada uno, a mi padre, y terminaron la carrera, la vida, o sea, ya, ya mi papá, iba a salir, con casi ochenta años, de la cárcel, y ya no iba, o sea, ya, ya, ya me iba a generar, mucho más, este, y bueno, y mi hermano, también, en la flor de la edad, ¿no? Pero bueno, yo creo que, al final, es como que, de todo, se aprende, todo lo malo, sirve para algo bueno, eso es lo que yo, realmente creo, y me parece que quedarse, a llorar, sobre la leche derramada, sí, yo quiero que se haga justicia, o sea, ese canal, nos lo sacaron, con trampa, y engaños, este, y, y eso, es algo que, ojalá se demuestre, porque, de verdad, es que, hay que ser justo, como, como las cosas fueron, entonces, bueno. No, dos cosas al final, de tu afición, a los caballos, no tiene nada que ver, con estos dramáticos, que estás hablando, que, y no, que has fallado, un precio, muy alto, sí, pero yo, tú eras, eh, como, como se dice, una amazona, eras, no, tú te subías en caballo, no, 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 yo empecé a montar grande, grande, ya, de, de, pico de años, veinticuatro años, veintitrés años, pero yo siempre amé los caballos, o sea, no me pregunté por qué, mi papá, cero caballo, mi mamá, cero caballo, yo no, que conocía a nadie que tuviera un caballo, pero yo amaba los caballos, y yo quería un caballo, y desde los quince años, este, yo le pedí a mi papá un caballo, entonces, primero me metió a clases, a los quince años, yo ya tomé mis primeras clases, eh, pero nunca se daba, era muy lejos de mi casa, eh, era una, no era, como ahora, ahora Buenos Aires está lleno de clubes de equitación, en ese momento había unos lejísimos, entonces, al final, eh, esperé hasta que, un día él mismo vino y me dijo, tengo un amigo que estaba trabajando con él, Alejandro Araya, que está montando en el club alemán de equitación, y no quiere que vayamos a ver, y bueno, así me lo fui, me compró un caballo, tanto que me había ofrecido, hasta que, de qué pelo quieres el caballo, entonces, me compró el caballo, y empecé a montar, y monté, durante, ahí, los años que me quedaron en Buenos Aires, en algún momento me fui a La Paz, ya por otras cosas, en La Paz me caí, por otras cosas, por otras cosas, por otras cosas, y ahí me caí, te cayó el caballo, sí, y tuve un accidente complicado, que hasta ahora me está pasando, ahí, te salvó, ya, nada, que no me tenían en morir, en ese momento, claro, no me tenías en morir, o sea, te caíste el caballo, el caballo cayó encima, pero, con tanta suerte, que yo tenía una pierna por este lado, y la otra pierna, tenía doblada sobre mi cuerpo, y el caballo cae sobre la pierna, doblada sobre mi cuerpo, entonces, hace esto, al hacer esto, rompe, baby, sacro, pero bien roto, ¿no? Bien roto, pero, ¿estás pagando eso hasta hoy? Sí. ¿Hasta hoy que tienen que hacer oficciones? Sí, ahora ya me operaron las dos caderas, pero, bueno, esperemos que, ya sé que, que ya no, pero no sé, a mí, porque si ya, ya tiene que ver con eso, me dice ya, sí, no, 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 Marisol, si tú pudieras, decir, ¿qué es lo mejor que te ha pasado en la vida? Tú sabes que, Fausto hace un trato con, 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 mefistófeles, no, hacían un trato, no, vuelve la juventud y todo lo demás, y él tiene que decir, Fausto tiene que decir, detente, oh, cuán bello eres, es decir, en el, en el momento, en que él sienta que es feliz, ahí acaba el trato, porque ella le dio lo que querías, y tú, guardando las distancias, ¿no? Eh, es un momento, en el momento, puedes asociar por eso, ¿cuál es el momento más feliz de mi vida? Más feliz de tu vida, que tú eres tú, quisieras que tú se cogieras ahí. Cuando tuve mis hijos, toda esa etapa, de mis hijos, chicos, de mis hijos dependiendo de mí, no, no, ya, la madre, pues, ¿a qué te va a generar cedos, en todos los chicos y chicas de comparte? No, 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 eso es una época, combate, combate fue una época muy feliz de mi vida también, eh, sobre todo porque me pagaban por ir a reírme, y eso, como que algo para nuevo, para mí, yo podía tener. va a ser algo tuyo más o menos sinceramente esto me cayó a mí también del cielo porque un día un señor vino y me dijo mira estábamos buscando qué hacer en Canal 9 había fracasado un programa que había hecho un señor uruguayo y para lo que a mí me llamaron porque el señor uruguayo pensaba desaparecer entonces desapareció y y fracasó y entonces yo dije no, acá hay que tirar esto me acuerdo que el ingeniero Puneo me dijo el nombre no lo podemos no, el nombre tampoco, todo, todo hay que desaparecer, todo y hay que hacer algo nuevo y estábamos en esa búsqueda de algo nuevo y este señor que es un señor que trabaja en Telemundo ahora ya no me acuerdo el nombre que era como el brazo derecho de González en esa época o muy cercano al menos estaba en Lima no sé por qué y me dio un DVD que decía Marisol este este programita ha puesto a el canal de Ecuador número uno y yo dije ok entonces ya yo me miro ya gracias y fui y puse en DVD y en verdad era un programa era todo lo que yo quería hacer pero súper barato ¿no? o sea era una producción chiquita los juegos eran graciosos porque tenían que entrar en un estudio de este tamaño y este entonces yo me acuerdo que en esa época Mariel Oston Laza era genente de producción entonces yo voy y le digo Mariel ¿qué te parece esto? ya me lo mostraron me dice me parece horrible porque es algo o sea ni siquiera tiene un premio es algo muy barato pero olvídate de lo barato porque no pensamos en en el formato o sea dos equipos compitiendo los chicos fijos el equipo el tamaño que quieras porque ellos tenían seis chicos pues nosotros estuvimos diez de entrada cuando nosotros cuando nosotros fuimos a a hablar con con Kunio para decirle queremos hacer esto pero lo queremos mejorar podemos hacer cambios él nos dijo hablen con el padre de este programa que era un señor ecuatoriano que vivía en Costa Rica entonces Gastón Carrera entonces Gastón en el teléfono de speaker al toque en el momento quisiéramos hacer combate Gastón pero me parece si podemos hacer algunos cambios y Gastón hagan los cambios que quieran Upa que dijo eso hasta los uniformes hasta los uniformes cambiamos cambiamos todo y este y bueno y de ahí el techo era el límite para hacer cosas en combate era muy divertido Anisov tenemos mucha pena pero tenemos que terminar encantado muy encantado o sea la verdad es que la mayor parte de cosas que han contado las condiciones pero yo creo que la gente lo va a encantar además estas conversaciones las tenemos casi todos los fines de semana en familia con el señor Lugar que es parte de mi familia ahora pero sí es siempre simpático que se enteren ¿no? un poco más muchas gracias no se pierdan pasen la voz no se pierdan